No lo veo, dime dónde están, para ir por un rato y no pensar Yo le digo a ella que si matan, yo soy el cero, mi pana Yo solo quiero tú buscame, pa' poder quitarme Y tú estás mal en el IG, pa' poder llevarme Solo quiero tú buscame, pa' poder quitarme Y tú estás mal en el IG, pa' poder llevarme Solo quiero tú buscame, yo solo quiero tú buscame Yo solo quiero tú buscame, pa' poder quitarme Solo quiero tú buscame, pa' poder quitarme Y tú estás mal en el IG, pa' poder llevarme Tú no puedes superarme, tampoco ni llegarme Y pa' pasarme, van a tener que mamarme Solo quiero tú buscame, yo solo quiero tú buscame Yo solo quiero tú buscame Yo solo quiero tú buscame, pa' poder quitarme Solo quiero tú buscame, pa' poder quitarme Y un reloj que tengan que salir a buscarme Cuando lleguen o me miren, tampoco ni me hablen El aura mía es diferente y tú lo sabes Solo quiero tú buscame Yo solo quiero tú buscame Yo solo quiero tú buscame Yo solo quiero tú buscame Solo quiero tú buscame Pa' poder quitarme No, no, no